¿Qué tal amigos de Club Audio? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por vernos una vez más. El día de hoy me encuentro en un evento donde vamos a participar sonorizando.com producciones Paul G. El buen amigo Paulo Guzmán, que nos invita a trabajar con él. Así que acompáñenme, quédense hasta el final de este video. Por favor suscríbanse al canal, denle like, ayudenme a compartir y déjenme sus comentarios. Lo que vamos a utilizar hoy es una mezcladora Beringer XR18. Para el PA vamos a utilizar el sistema X108. Tom 8, 4 cajas, acompañadas de los Swoofers BPW-1000. Esto va a ser una línea por lado. Empezamos a sonrizar, empezamos con batería. Una batería de 5 tambores. Estamos checando los tomes. Pues bueno, sonriendo aquí la batería. Y así suena. Y así suena. Ahora estamos dándole al bajo. A ver cuál es la instrucción del bajo. Ya le va a quedar. Y bueno, ahí está, ya sonando. Estamos utilizando 10 canales. 5 canales a la batería. Canal para el bajo. Canal para la guitarra. Y dos para voces. Ya se quedó905. Y sin embargo... Huelo al bajo. 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 ¡Suscríbete al canal!